Se ha registrado un triple choque en la Panamericana Sur y hasta ahí nos trasladamos en vivo. Talía Garay se encuentra en el lugar. Talía. ¿Qué tal, Mabel? En este momento observamos que el furgón, uno de los vehículos que ha terminado accidentado y volcado aquí en el kilómetro 6 de la Panamericana Sur, está siendo remolcado. Lo que ha ocurrido es que iba un auto en dirección de norte a sur y este auto al parecer venía a excesiva velocidad e impactó contra la parte posterior de este furgón. Podemos ver ahí el lugar exacto del impacto y producto de ello, el conductor de esta furgoneta perdió el equilibrio y terminó volcándose hacia la parte izquierda de la vía. Y como podemos observar, aproximadamente una tonelada de fruta, exactamente piña, es lo que ha terminado regado aquí en la pista. Ya el encargado del furgón junto a su acompañante, el trabajador, nos ha indicado que se iba para San Juan de Miraflores, específicamente para un centro de acopio. Vamos a ir por este lado, por favor, porque es también este vehículo el que vendría a vía. Se habría dirigido a excesiva velocidad e impactó contra la parte posterior del furgón y a su vez fue impactado por un autobús que nos indican es interprovincial. Entonces, esta es la parte afectada de este vehículo. Vamos a conversar con el conductor para que nos pueda dar más detalles. Señor, buenos días. Nos indica el conductor del furgón que usted probablemente venía a excesiva velocidad, no vio el furgón. ¿Cómo fue que impactó contra él? Un ratito. Bien, entonces, lo que pasa es que entendemos por qué el señor, como ha sido el impacto tan fuerte, él venía aquí en la parte del conductor, el golpe ha sido muy fuerte y en algunos momentos también va a ser atendido por los bomberos. Pero veamos, esta es la parte que impactó contra el furgón y al momento el impacto por alcance terminó siendo impactado por el bus interprovincial que ya se encuentra metros más adelante. Cabe resaltar que aquí en este bus interprovincial no habían pasajeros y afortunadamente no hay muchas personas perjudicadas por este tema y ya aproximadamente son dos cuadras, dos a tres cuadras las que se habían cerrado el paso porque se estaban realizando los trabajos aquí, pero vemos que ya la policía ha habilitado uno de los seis carriles aquí en la Panamericana Sur. Comienzan a pasar con lentitud los camiones de carga pesada que en este momento llevan pues precisamente la mercadería a distintos centros de acopio. Sin embargo, hay conductores de autos particulares que sí están utilizando la vía auxiliar, es decir, si los conductores llegan al kilómetro seis de la Panamericana Sur pueden abrirse hacia la mano derecha y tomar la vía auxiliar y retomar su camino por la avenida Primavera. Pero como ya les indicamos, se está reabriendo el paso parcialmente. Son ya dos carriles en este momento los que se están habilitando para que puedan transitar con normalidad los vehículos hasta que, claro, ¿no?, se terminen de retirar con las grúas el furgón y también el auto que todavía permanecen aquí en este lugar. Bien, Talía, lo que de verdad sorprende es que el conductor del vehículo esté en pie. Este, felizmente, no ha sido nada grave porque el choque que vemos, cómo ha quedado el auto, la verdad, por detrás y por delante ha podido causar mayores daños. Infelizmente es un día feriado, así que en teoría el día de hoy no deberían haber tantos vehículos circulando por la calle, así que esperemos pues que no se presenten más accidentes como este ni que este perjudique mayormente el tránsito. Y esperemos no reportar más accidentes porque ayer ha sido una noche de diversión y muchas veces ahí la irresponsabilidad, el trago y la velocidad es lo que precisamente ocasionan los choques, los accidentes. Entonces, no es el caso porque vemos que esta persona, Talía, está de pie. ¿Qué es lo que ha dicho la policía? ¿Qué es lo que dicen los bomberos? ¿Por qué no se lo llevan a una unidad para revisarlo? Sí, indicarte que esta persona, el conductor de este auto, venía acompañado de una persona aparentemente familiar suyo y es esta persona la que ha sido trasladada de inmediato porque es la persona que tenía mayores golpes. Él tiene algunos golpes porque afortunadamente llevaba el cinturón de seguridad, sin embargo ha indicado que desea no ser atendido por los bomberos. Él está viendo el tema en este momento de la aseguradora para que puedan venir a recoger su vehículo. El impacto nos comentaba el bombero que afortunadamente no chocó o no comprometió la parte del balón de gas. Entonces, fueron por centímetros en realidad que este accidente no terminó en algo peor. Son daños materiales que obviamente esperemos que la aseguradora, el conductor, pueda hacerse cargo, ¿no? Ya seguro van a determinar las demás diligencias de la policía cómo es que ocurre este accidente y determinar también las responsabilidades. Bien, Talía, por favor repítenos la ubicación exacta. Esto es en el distrito de Surco, si no me equivoco. Sí, estamos ubicados en el kilómetro 6 de la Panamericana Sur. El tránsito se está reabriendo hacia la mano derecha por la vía auxiliar. Bien, Talía, gracias por la información.